Hola amigos, llega su final la época de cría huérfano 2019, queríamos hablar de los voladeros de preliberación. Hablamos de preliberación en el proceso desde que un pollo ya ha perdido a comer solo y tiene que pasar en la inmunización de la vacuna, una vez que pasa los 10 días tras la vacunación y está inmune a la vacuna y tiene inmunidad centrada para misovirus, le podemos buscar un voladero de preliberación. En este voladero vamos fundamentalmente a potenciar que se aclimaten a la temperatura y climatología y vayan haciendo la muda pre-otoño-invierno y además que socialice con otros de su especie y desarrollo cuerpo y mente. Entonces los voladeros básicamente vienen a ser lo más grandes posibles, os recomendamos siempre que estén hormigonados por el tema ratones y ratas, el paso de malla lo más pequeño posible y como veis es un voladero que no es palomar. ¿Qué significa esto? Que está protegido un poquito de la lluvia por si llueve mucho y del sol, pero básicamente tienen que estar expuestos a la lluvia, al sol y al viento, estar totalmente en una zona aislada donde no vean perros y no vean personas, puesto que muchos vienen un poco humanizados de una cría por particulares y aquí van a fortalecerse previo a la liberación en grupo. Entonces como veis ahí ya tenemos como unos 25 chavales que pronto van a ser liberados y va a pasar otro grupo de menor edad y aquí van a permanecer hasta los tres meses y medio. Esto es una norma que hemos sacado después de mucha experiencia, de cuál es la edad más óptima para que sobreviva el mayor número de ellos. Si bien, por ejemplo, si un pichón se ha retrasado porque estuviera enfermo o porque ha sido más humanizado de lo que es recomendable, vamos a tener que esperar un poquito más. Siempre tenéis que considerar que a partir del 31 de octubre como mucho, empieza el invierno y si han estado en casa, pues la muda no va a estar correcta para que no se constipen en invierno, van a dormir en árbol los primeros días, por lo cual, puesto que no tienen casa, por lo cual pueden enfermar fácilmente y va a ser complicado que pueda ser liberado con éxito si se nos pasa el arroz de sus pollos e intentamos liberarlos en invierno sin haberse adaptados a un voladero. Entonces los voladeros, básicamente, como os he dicho, suelo antirratas y ratones, todo antidepredadores, cabos para que se puedan ir entrenando y como veis un mobiliario muy básico porque queremos que nadie se pueda quedar encerrado en ninguna esquina, debajo de palets, ni nada. No es un voladero palomar para hacer nidos y tener casas, tener muchos refugios, que podrían ser, como ya sabéis, los palomares suelen hacerse de bloqueo de hormigón y panel de sándwich, esto es un voladero, no un palomar. Entonces, los accesorios son muy básicos porque están aquí para entrenar. Entonces, bueno, que tenéis muchas dudas, puesto que no siempre vamos a tener este tipo de voladeros disponibles en nuestra ciudad para poder liberar, adaptar a liberación a nuestro juvenil rescatado. En el caso de que no lo tengamos y hayamos criado un pichón, pues siempre vamos a tener que haber alimentado entre tres y cinco veces al día y va a estar un poco humanizado. Esto es que vamos a alimentarle siempre, recordar, esas tres o cinco veces al día, se tarda un minuto y el pichón va a pasar a una estancia aparte donde no va a estar haciendo un máster en humanidades, es decir, no está en el salón, en su transportín o suelto, interaccionando con los humanos y lo que es igualmente importante, que mucha gente pasa por alto, tampoco ha de acostumbrarse a perros o gatos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que aprende a comer solo, lo vamos a pasar a una habitación para él solo, donde va a estar suelto y va a poder muscular. Y a la par que vamos decidiendo dónde lo vamos a liberar, cómo vamos a hacer el proceso, dónde lo vamos a vacunar, vamos a intentar en nuestra ciudad buscar otros pichones huérfagos, que siempre suele haber, puesto que siempre va a ser mejor que pase en esta etapa previo a la liberación, con uno o dos o tres o todos los hermanos de su especie que podamos encontrar, a que estén solos. Esto es bien a decir que si tenemos un pichoncito, por muy pequeño que lo criemos, si le criamos de manera adecuada, con la mínima interacción posible, desde que empieza a comer solo en torno al mes, al segundo mes, que es cuando deberíamos empezar a buscar este tipo de voladeros, o la fase de preliberación, se va a deshumanizar sin ningún problema. Ya sabéis que según la especie se humanizan más o menos, y las palomas, por suerte, se desimprontan fácilmente. Entonces vamos, por favor, a hacer incidencia en no acostumbrarles a personas, no acostumbrarles a perros y a gatos. Y esto significa no tenerlo suelto en el salón, dándole todo el día mimos, etc., puesto que luego esto va a ser un problema de cara a su liberación. Si el que vaya a pensar que darse una paloma con vuelo libre salga y entre de su terraza otro tipo de variedades, es distinto. A lo mejor puede tratarlo de otra manera, pero el que tenga pensado desde el principio que va a devolverle su libertad, como es lo que normalmente se hace y se debe hacer, es decir, lo va a rehabilitar, puesto que es sano y no tiene problemas en las hadas, etc., va a tener que hacer todo el proceso adecuadamente para que pueda ser liberado. Entonces, bueno, no sé, aquí tenemos el voladero, recordad, entre cada temporada o siempre que tengamos una infección que puede venirnos de aves silvestres, etc., vamos a tener que desinfectar absolutamente todo el voladero y todo su mobiliario, desinfectarlo con un desinfectante veterinario que cubra circovirus y paramixovirus, por ejemplo, que es lo más peligroso. Y así podremos comenzar de nuevo la temporada que viene con nuevos huérfanos. Entonces, estamos hablando de que hay que intentar no improntar a los pichones, que es fácil que se desimpronten una vez que comen solos, dejándoles el mes de la segunda etapa y luego en la tercera etapa hay que hacer el protocolo en el parque y entrenamiento y que, pese a no disponer de un voladero, sí vamos a poder realizar la etapa 3 y 4. Claro, vamos a poder realizarlo en casa y en caso de que ocurra que tenemos perros y gatos y no podamos disponer de una estancia para ellos, pues podemos hacer turnos, de que pasen toda la mañana sueltos y luego ya les guardamos para que disfruten el resto de animales de compañía de la casa de ese espacio, pero podemos llegar a unos equilibrios porque sabemos que es un proceso importante que hay que realizar en ese momento y que son unos cambios temporales. Entonces, como veis aquí, además, en este tipo de voladeros, el que llega improntado enseguida va a coger el miedo de los que no lo están, como que se pega el miedo y eso es lo que queremos, que una vez que sean liberados no se dejen coger, etcétera, por las personas. Pero vamos, básicamente que el rescate a la libertad hay que hacer bien todas las etapas y eso incluye el entrenamiento y la suelta. Claro, no va a servir de nada, consigamos sacarlo adelante con buena alimentación y cuidados y luego fracasemos en la etapa de preliberación o en la liberación, por esto que va a reducir o no va a sobrevivir. Queremos que todas las etapas son iguales de importantes. Si no hacemos desde la primera hasta la última bien, no ha servido de nada todo el proceso. En YouTube tenéis los vídeos sobre todas las etapas para que los veáis y desde el principio los programéis, es muy importante porque el tiempo pasa muy deprisa y entonces es importante que, por ejemplo, esta temporada hemos detectado muchísimos pollos improntados, muchísimos pollos que están, pichones de paloma en este caso, que están buscando, o incluso de gorrión, etcétera, cómo ser puestos en libertad cuando está llegando el otoño y esta cambiada climatología no están socializados, están demasiado grandes, así que por favor hay que intentar, cuando uno se encuentra al animal, empezar a ilustrarse de todas las etapas pronto para programarlas y conseguir hacerlo adecuadamente, no esperar a cuando ya casi tenemos muy mala climatología, muy poco tiempo para socializar y sobre todo si necesitamos encontrar voladeros o adaptar nuestras rutinas en casa para poder rehabilitarlo, irlo programando. Intentemos hacerlo bien porque, puesto que no sirve de nada hacerlo mal, o sea, es que no sirve absolutamente de nada, nuestro rescate habrá sido un absoluto fracaso.